Que se compense a las personas que fueron a la fecha. La ley establece una multa que puede llegar hasta 600 millones de pesos por cada falta que haya cometido la ley. En este caso pueden haber muchas faltas y por tanto pueden haber muchas multas de 600 millones. Pero eso es una materia que está en manos de la superintendencia. La ley también contempla como medida extrema la caducidad de la concesión. Y por lo tanto lo que vamos a hacer primero que nada es asegurarle a los vecinos y habitantes de los hombres. Que van a tener a partir de esta planta de agua potable sana y segura en sus cañerías y en sus casas. ¿Cuál es la cadena? ¿Sería inigualmente con el gobierno de concesión acá? ¿Qué se saca de lo que ocurrió con la planta de forno? ¿Qué va a hacer el gobierno respecto a futuro para que no ocurran estas cosas? Bueno, estaba en revisión la norma que establece los códigos y los procedimientos y los protocolos de seguridad. Y a partir de este accidente, cierto, obviamente que tenemos mayor claridad en que hay que cambiar muchas cosas de esa norma para darle seguridad a los habitantes. De que el agua potable que reciben es sana, es potable y es segura. Y por tanto van a haber cambios importantes en las normas de seguridad y en los protocolos de operación de las empresas que abastecen de agua potable a la población. Muchas gracias.